9 de la mañana con 4 minutos seguimos con más información les contamos el teniente coronel René Caña Romero de los medios de comunicación e indicó que los uniformados neutralizan a los delincuentes sacan de circulación armas y encarcelan a los presuntos sicarios agregó que a pesar de esto los sujetos ante la justicia y los delincuentes alta peligrosidad se los deja libertad y por eso el índice de violencia no baja en el país además es que el trabajo de la fuerza pública el trabajo agotador porque si se hace lo que se tiene que hacer es decir la detención pero luego de eso la justicia nuevamente los deja libres tenemos un desgaste de logística y de talento humano que hacemos neutralizando a presuntos imposibles sicarios con las armas el día de hoy en la madrugada un presunto sicario con dos armas en su poder ¿no? dejado en libertad el día de hoy en la madrugada el día de ayer en la madrugada tres individuos no se puede de forma no va a parar y no va a disminuir la violencia criminal si no tenemos el sistema de justicia de fiscalía general del estado de los señores jueces no se puede ¿quién responde a los muertos? luego decimos ¿qué hace la policía? esto hacemos neutralizar, sacar de circulación las armas pero también encarcelar a los posibles presuntos sicarios si no hacemos, estas son las consecuencias ahí tiene dos fallecidos más que incrementan en un vehículo de muerte violento que sí, que han tenido antecedentes que sí, que se dedican al microtráfico pero tratamos de neutralizarlo no tratamos, lo hacemos todos los días lo neutralizamos ¿y de qué manera? colocándonos a orden de autoridad competente pero la autoridad competente que lo que nos indica no, sí, sí quitemos la molestia de las armas pero es que no se puede entonces esa es ahora las consecuencias que tenemos precisamente de a los sicarios no colocarlos tras las rejas y otro de los problemas que también aqueja al país es que no hay día en que se registren secuestros este fin de semana vamos a ver la constelación de las imágenes se registró un nuevo caso de secuestro progreso de una persona presentada por una camioneta y la autentera los delintes de la automóvil que se bailan se escucharon y se llevaron subidas en el momento y se hizo una facción sobre este nuevo secreto secuestro sin embargo estas imágenes han sido difundidas mediante las redes sociales en donde queda evidencia justamente la acción de esta banda criminal actúan ya con un plan muy bien delimitado en donde están dos vehículos uno para bloquear el otro en el que se bajan los delincuentes a medida que entran justamente a este conductor se escuchan disparos y luego logran su cometido que es llevárselo secuestrado ocurre una vía bastante transitada también sobre todo en esta conexión de las playas de nuestro país hacia la zona de Guayaquil y ocurre a plena luz del día dos y algo más de la tarde es lo que muestra justamente la hora en donde fue captada pues esa imagen en video y la policía del distrito Eugenio Espejo detuvo a dos individuos quienes presuntamente se dedicaban a extorsionar a locales comerciales en el sector de Iñakito esto en la capital los individuos pedían de 500 a 200 dólares a los establecimientos comerciales locales comerciales del circuito Iñakito denunciaron ante la policía la presencia de vacunadores así lo informó Manuel Vallejo comandante del distrito Eugenio Espejo lo que ellos iban es a pedir que se les pague las vacunas de alrededor de 50 dólares 100 dólares 200 dólares dependiendo del establecimiento del local la policía investiga si los dos detenidos forman parte de algún grupo de crimen organizado están siendo investigados por las unidades especiales para verificar los antecedentes para verificar el origen de ellos y los posibles actos que han cometido a las personas aquí en el sector Vallejo agregó que en lo que va del año detuvieron a seis personas por el delito de extorsión en el distrito justamente existe la línea telefónica 1-800 delito que está activada a las 24 horas de igual forma esa es para que nos proporcionen información de carácter reservado por su parte los comerciantes de la zona aseguran que la delincuencia está afectando al comercio bueno aquí en el barrio sí se sí hemos tenido algunos reportes de locales en los que se han se han metido pues a asaltar también lo que se se ve bastante es el tema de los arranchadores entonces cuando usted está descuidado se le llevan los teléfonos eso se le es más recurrente por el sector y aunque afirman que se mantienen comunicados por medio de los chats comunitarios sí solicitan más presencia policial en ninguna parte de ecuador la inseguridad de atregua habitantes de la ciudad de quito denuncian también la presencia de delincuentes entre la avenida simón bolívar y la vida se torna en baja se ve imperdias autor aunque pasarece los sujetos pararon de asilo quito ha registrado un incremento en robos en los últimos días preguntamos que en pascuales fueron capturados siete integrantes de la banda delictiva los tiguerones estas detenciones se dieron luego de que los sujetos intentaran acabar con la vida de un ciudadano en el norte de Guayaquil entre los siete detenidos hay tres menores de edad atrapados en un allanamiento en el norte de Guayaquil como implicados en el delito de tentativa de asesinato el hecho se registró la noche del sábado en el distrito Pascuales el grupo delictivo intentó escapar al notar la presencia de los policías que tras labores de inteligencia dieron con su paradero y damos nosotros la localización del vehículo las unidades policiales que se encuentran en circulación realizaron el procedimiento adecuado en la interceptación de este vehículo desde el cual desprenden los detenidos en la acción policial en poder de estos sujetos se encontraron varias armas de fuego la policía nacional confirma que son integrantes de la agrupación delictiva Tiguerones estamos nosotros pendientes en todo el territorio para dar seguridad a nuestra ciudadanía en otra acción policial también contra este grupo criminal incautaron dentro de una vivienda 129 cartuchos que estaban guardados en fundas plásticas almacenados en diferentes partes del predio según la policía nacional este inmueble ubicado en el norte del puerto principal es utilizado específicamente para guardar armamento que luego es utilizado por esta agrupación delictiva y cometer todo tipo de delitos vamos a servidores vacunadores un aparato explosivo comercial en el suroeste de la ciudad en ese sector los negocios ya han cerrado por extorsiones hacemos contacto con el H&M 15 que se encuentra en el lugar para ampliar la información adelante Eder te escuchamos ¿qué tal? muy buenos días compañeros continuamos en este punto donde varios otros están en este momento antisociales pretendían incluso rociar gasolina sin embargo debido a la alerta que los ciudadanos esta situación no pasó a mayores pero han indicado que por este punto de la ciudad y en esta calle específicamente merodean personas en actitud sospechosa tratando de identificar a los locales que pueden ser blanco de extorsiones en este establecimiento de aquí en este asadero de pollos es exactamente la tercera vez en la que se comete un acto de esta índole en la que colocan un aparato explosivo o intentan incluso atentar contra el propietario de este establecimiento no es el único local comercial que ha sido blanco de las extorsiones incluso en la parte de enfrente en la calle mismo portete en la esquina hay una mueblería que hace meses atrás incluso el propietario de la misma fue secuestrado metros más atrás hay una estación de servicio en la esquina dos cuadras atrás específicamente en donde esta estación de servicio esta gasolinera incluso fue blanco también de un atentado con un aparato explosivo también meses atrás así que estamos hablando de un sector muy complejo y que está prácticamente tomado por los extorsionadores aquí en el suroeste de la ciudad de Guayaquil en el punto hay mucho hermetismo recalco es uno de los establecimientos que se está viendo afectados en este caso el más reciente este asadero de pollos que por tercera ocasión consecutiva es blanco de un ataque en este caso con bomba en hora buena no pasó a mayores la emergencia pudo ser rápidamente controlada personal de la policía nacional llegaron hasta este punto y pudieron también acordonar la zona para poder evitar algún tipo de riesgo también para las personas sin embargo aquí están trabajando el día de hoy a pesar de las amenazas a pesar del riesgo que existe han decidido trabajar porque nos indican que no tienen más opción que tienen que seguir laborando porque de eso viven es así como las extorsiones en este caso las vacunas siguen al alza y los comerciantes en algunos casos o han tenido que cerrar sus establecimientos o están modificando los horarios en los que trabajan reduciendo las horas en las que trabajan para de cierta forma no exponerse es la información que tenemos desde el suroeste de Guayaquil calles Leonidas Plaza y Portete con este tema ustedes tienen más en estudios muy buenos días buenos días Eder gracias por la información desde ese punto de la ciudad momento de una pausa pero al regresar les contaremos preguntaremos si usted sabía que con tan solo contestar si a una llamada desconocida podría ser víctima de una que no haya mayores inconvenientes en la ciudad le anunciamos y le hacemos la pregunta sabía que con tan solo contestar si a una llamada desconocida podría ser víctima de una estafa especialistas en ciberseguridad recomiendan usar identificadores de llamadas a continuación nos explicamos de qué se trata esta modalidad que va tomando fuerza correos contraseñas contactos números de cuenta y más es lo que se puede encontrar en un celular de ahí que este dispositivo es atractivo para los ciberdelincuentes en ese contexto las llamadas telefónicas también son una herramienta que usan para estafar persuadiendo a sus víctimas entre algunas modalidades de estafa está una que va tomando fuerza los delincuentes se hacen pasar por alguna empresa con frecuencia un banco la llamada es grabada y se realizan preguntas inofensivas que hacen que la víctima responda sí corre el riesgo de que su llamada esté siendo grabada porque existen procesos de validación en biometría a través de la voz en entidades bancarias que usted tiene que responder de manera afirmativa con su voz pero en primer lugar como obtienen esta amplia base de datos de las personas a quienes llaman pues lo hacen a través del hackeo de bases de datos o la propia venta de bases de datos telefónicos aunque parezca increíble existen centros de datos o centros de cómputos que se dedican a la extracción de números de teléfonos a nivel mundial ciudadanos afirman haber sido víctimas de esta modalidad de estafa mientras que otros conocen a alguien cercano que le sucedió uno con decir sí ya lo lo molestan y está fregado definitivamente conozco mucha gente que ha sido estafada se roban todo no es que esta parte sí esta parte no todo se lleva de ahí que muchos han optado por no contestar llamadas de desconocidos murgueitio afirma que hay formas de prevenir ya sea no contestando a números no registrados o usando aplicaciones de identificación de llamadas la más conocida es el famoso true caller true caller lo que hace es que cuando detecta una llamada que ha sido reportada como spam o una llamada de extorsionadores o de servicios molestos como los call centers automatizados la pantalla del teléfono se pone en color rojo además expertos en seguridad digital recomiendan evitar compartir números de teléfono en redes sociales y cualquier tipo de información personal o de familiares ya lo saben entonces y ahora les contamos que la policía realizó un operativo de localización y captura de varios sujetos presuntos responsables de un brutal asesinato en el barrio 24 de mayo este en el sur de esmeraldas la investigación comenzó cuando los agentes encontraron partes de un cuerpo humano cerca del río Teaone luego de un operativo especial ejecutado por la policía nacional se logró dar con los responsables del macabro y sangriento crimen del desmembramiento de una persona el pasado viernes en el sector La Victoria en el sur de la ciudad el operativo se realizó en el sector de la propicia 4 donde se encontró a los sospechosos dentro de una vivienda Estas personas corresponden a los nombres de Carlos y Julio P quienes ya fueron han sido colocados a órdenes de la autoridad competente y se ha iniciado el proceso respectivo Estas personas los dos acusados ya tienen antecedentes por robo por tráfico de drogas por tenencia de armas es un trabajo muy importante que realiza la INSS Posterior a esto los uniformados realizaron operativos especiales en puntos estratégicos de la provincia donde se logró la captura de una persona y la incautación de 5 armas de fuego y 10 cartuchos sin percutir en el cantón Wisme La policía actualmente cuenta con un contingente de 2.490 efectivos policiales que están distribuidos en los 7 cantones Hay un refuerzo muy especial en los que han hecho algunas organizaciones administrativas para tener la máxima capacidad operativa todos los días de la semana todos los días del mes Según la hipótesis que maneja la policía los últimos hechos violentos se deben a las intervenciones ejecutadas en otras provincias donde los delincuentes se movilizan desde esas localidades debido a las intervenciones que realiza el bloque de búsqueda Al rato de la detención o la localización de uno de sus líderes inmediatamente los jóvenes que están bajo este mando delictivo buscan también tener el poder de la dirección de estas organizaciones criminales pese a los últimos hechos de sangre registrados en días pasado la provincia de Esmeraldas mantiene una reducción de muertes violentas de un 51% denuncias en 24 horas vamos con el segmento de denuncias para contarles que en el bloque 8 de Flor de Bastión moradores del sector se quejan del estado de las calles es terrible aseguran que los niños de la zona están enfermos por el olor que se percibe al pasar diariamente por estas calles es agua emposada que sin duda alguna también se mezcla con aguas hervidas y esto a propósito de las muertes temperaturas que también se han registrado en estos últimos días es realmente inmediable vemos como efectivamente hay una fuga en esa imagen que nos hacen llegar también a este espacio lo que piden es la limpieza del ducto que se encuentra tapado y de esta manera pues se pueda erradicar la problemática miren ahí vemos como rebosa estas alcantarillas lo cual hace que estas aguas hervidas se mezclen y lamentablemente como no hay un correcto de fogue y además que la zona no está pavimentada se complica bastante y esto ya está pues tomando consecuencias sobre todo en los niños alergias también enfermedades respiratorias así que hacemos un llamado ahí a la autoridad respectiva en la línea 103 que circula en la isla trinitaria en el sur de la ciudad dos sujetos se subieron al buce de transporte urbano y uno de los hombres amenazó al chofer indicándole que no se mueva de su lugar y que pongan al vehículo obviamente le robó el dinero que tenía en la caja mientras que otro delincuente empezó a revisar las pertenencias de cada uno de los pasajeros que estaban en esta unidad ellos indican afectados que no es la primera vez que esto ocurra ocurre y ya le hemos denunciado también en este espacio como estos delincuentes ingresan a las líneas de buses faltan a todos y se vuelven a ir y también ya ha cobrado la vida de un chofer hace varias semanas así mismo pese a que ya se llevó todo igual terminó disparando hacemos un llamado entonces también a la policía nacional para que siga con estos operativos y siga dando tras la pista de estos sujetos que andan con el uniforme lamentablemente del delincuente buzo chompa y gorra y en algunos casos también hasta la mascarilla la utilizan en este caso no así que el rostro de ellos ha quedado medianamente identificado y esperemos que esto pueda servir a la policía nacional para que pueda dar con la captura de estos sujetos ya hablemos de la imprudencia en las vías un bus de transporte interprovincial de la cooperativa Sucre que viajaba hacia Guayaquil causó preocupación a los conductores que transitaban en la carretera ellos denuncian que el chofer venía a toda velocidad cambiando su carril a cada rato y obviamente ella está y está burlándose el que iba con la puerta abierta que dicho sea de paso eso no pueden hacer no pueden circular con la puerta abierta y peor a esa velocidad esperemos una respuesta de que es lo que ocurre en las carreteras del país eso ya es jurisdicción de la Comisión de Tránsito del Ecuador entonces y también a la ANT que se haga la sanción correspondiente y que entendamos una buena vez que el transportar a personas no sacos de papa personas de esta manera o sea de que estamos hablando esta persona que está manejando claramente no tiene por qué tener el permiso para hacerlo porque no está consciente de la gran responsabilidad que tiene en sus manos y ese malcriado que está ahí en la puerta peor invasión popular en el bloque 2 habitantes de la zona denuncian que frente a una escuela particular de esta cooperativa pues un poste de luz no funciona y mantiene en total oscuridad al sector los moradores piden que se den la cuda a solucionar el daño del poste porque esto causa mayor inseguridad sobre todo porque está alrededor de un colegio o de una escuela entonces si es importantísimo que eso esté pues alumbrado para que no sea un sitio propicio para el cometimiento de hechos delictivos y también hemos hablado de qué es lo que pasa con los establecimientos que al ver en una zona oscura estos delincuentes ingresan y se llevan los enseres de este lugar así que esperemos que no ocurra esto sino que más bien llegue esta tensión por parte de Senel para que pueda dar nuevamente pues funcionamiento a este poste ahí está la numeración que está justamente bien identificado en este poste para que Senel pueda tomar procedimiento en esa situación y en el sur de la ciudad conductores que transitan en el Guasmo denuncian la presencia de un vehículo con un pedazo de tela tapando la placa para no ser identificado por los puntos de control de videovigilancia que en teoría existen en Guayaquil ahí me sorprende la creatividad de esos conductores ¿no? algunos los rayan otros ponen un papel este pone un pedazo de tela otros compran estos artefactos mecánicos para que pueda bajar una escotilla y tapar la placa aquí en lugar de hacer lo correcto que es no ir a exceso de velocidad respetar las señales de tránsito no, aquí ponemos todo ese esfuerzo más bien para ir en contra de la ley y hacer cualquier maroma y cualquier peripecia para tapar la placa y no manejar como se debe es increíble esto ocurre en el Guasmo hacemos un llamado también al ATM para que haga estos operativos se pueda detectar a todas estas personas que andan circulando por encima de la ley